Con la apertura de la Oficina de Promoción Turística en Pérez Celedón se está trabajando de la mano con las diferentes agrupaciones para promover el trabajo que hacen y que se capaciten más. Precisamente los funcionarios de la municipalidad tuvieron un primer acercamiento con el Instituto Costalicense de Turismo, quienes realizaron una primera visita a diversos proyectos del cantón. Estuvieron reunidos con la Cámara de Turismo del sector Chiripó, la Cooperativa de Turismo Rural Comunitario Valle Cop en Pejivalle y Emacoas en Santa Elena. Estuvimos en Catrucoche, la Cámara de Turismo Rural Comunitario de Chiripó, ahí estuvimos visitando varios proyectos, de hecho hoy se continúa en la tarde. Estuvimos en el Hotel El Pelícano, Jardines Secretos, el río Chiripó Lodge, ahora sigue con Talamanca y creo que el descanso. Después estuvimos en el área de Valle Cop, que es una cooperativa de Turismo Rural Comunitario que está empezando, estuvimos visitando las áreas de ellos. En Paraíso Pejivalle. En Paraíso Pejivalle, Pejivalle, perdón, y también lo que es Las Lajas, todo el centro Pejivalle, entonces están ahí trabajando en conjunto esta cooperativa. Ya está en su última etapa de conformación y, bueno, ellos están incursionando, están bien organizados. Y en Amacoas, en Santa Elena y junto con el visitante también lo que es el Centro Científico Tropical, el Standard Scotch. Los funcionarios del ICT cuentan con programas para atender ese tipo de proyectos. Nosotros coordinamos un programa de turismo rural, donde se encuentra la oferta también de turismo rural comunitario y un programa de MIPIMES. Entonces, desde esos dos programas más otras acciones que hacemos de otros programas que son complementarios, lo que hacemos precisamente es conocer un poco la oferta que existe a nivel de la comunidad, ¿verdad? Y poder identificar también algunos vacíos o algunos elementos que tengamos que fortalecer desde lo que hacemos en el ICT, a través de programas de capacitación, asesorías, acompañamientos o también hacemos alianzas con otras instituciones públicas como el INDER, el INA, el MEIC, ¿verdad? Para fortalecer también lo que hacemos y dar una atención más integral directamente a los empresarios, sobre todo. Tras las visitas hechas, ¿ahora qué viene? Viene un proceso de varios temas de capacitación, ¿verdad? Algunos ya, la misma municipalidad, a través de su oficina de información turística, ya se coordinaron con el INA. Hay otros más especializados que brindamos nosotros o también coordinamos con otras instituciones. Y también algunos procesos de acompañamiento para lo que es formalización de las empresas y también para ir mejorando el producto turístico, si es necesario, o también para fortalecer todo lo que es el destino turístico. Una vez que se pasan esas etapas, por decirlo de alguna manera, se hace también trabajo de promoción. Pero nosotros como ICT hacemos trabajo de promoción del destino turístico o también a través de participación de los empresarios en ferias. Una vez que ya se han formalizado y han logrado un nivel de calidad, digamos, que pueda permitir que se posicione el destino como tal. La intención de la oficina de promoción turística es que se venga a conocer más proyectos que existen en el cantón. Ese ejemplo de ese aprovechamiento con los compañeros del ICT es, del día de mañana, que tengan declaratoria, porque hay muchos locales aquí que no lo tienen, ayudarles a, solo los declaratorios pueden participar en ExpoTour y pueden participar en la rueda de negocios con diferentes turoperadores y que puedan traer más turismo acá, al cantón de Pérez de León, hacer un desarrollo, no solo ver a Pérez de León como un sitio turístico, como un destino turístico y eso es lo que nos hemos enfocado y ayudar a todas las iniciativas turísticas del cantón, que eso es lo que a nivel municipal queremos a través de la oficina. Esperan que ese sea el primero de muchos encuentros que se realicen en el cantón para promocionar lo que hay.